Un grupo de legisladores de Morena encabezados por Erika Castillo propone una iniciativa de reformas a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, ya que consideran que a partir de su entrada en vigor las autoridades en la materia no han invertido su energía, conocimiento y habilidad en planear de manera integral cómo deben estar estructuradas las ciudades y qué acciones deben ejecutarse para modernizar el servicio de transporte. Además, la propuesta contempla eliminar la muerte del titular de la Concesión de las Causas de Extinción de las Concesiones, la transformación de la Junta de Gobierno en un Consejo Directivo de Movilidad, en el que participen legisladores, representantes de organizaciones de transporte de pasajeros y de carga y dos ciudades que acrediten experiencia en los temas de movilidad. Proponen proteger respaldar y respetar los derechos adquiridos por aquellos operadores del servicio público de transporte en su modalidad de taxi ruletero.